José Antonio Vera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. José Antonio Vera, que es un periodista, nos decía Solaeche, que, en fin, claro, la veteranía es un grado en esto, como en todo José Antonio, director de publicaciones de La Razón, presidente de la agencia EFE, director de La Razón, más de treinta o treinta y tantos años mirando esto. ¿A ti no te da la sensación, José Antonio, de que esta película ya la has visto varias veces? Pues sí, exactamente, sí, sí. Exactamente, porque el centro en España, no sé por qué razón, no acaba nunca de cuajar, ¿no? O sí sea por qué razón, ¿no? Porque al final, al final, ¿sabes qué pasa? Que la gente, los ciudadanos, los votantes, siempre quieren opciones claras, ¿no? Y cuando las opciones no son nítidas, pues, en fin, al final terminan yéndote a otras que sí lo son. Pero también, al margen de eso, hay una cuestión fundamental, ¿no? Que es el liderazgo, es decir, un liderazgo potente, un liderazgo fuerte, claro, siempre atrae a la gente, ¿no? Eso lo hemos visto a lo largo de España, a lo largo de las últimas décadas, de una manera evidente. Y, bueno, y luego también, también vemos una cosa, ¿no? Que es que cuando te equivocas de una forma grave, no de una sola vez, sino reiteradamente, pues, al final eso lo terminas pagando, ¿no? Y, en el caso de Ciudadanos, claro, se han equivocado en Cataluña cuando tanto Albert Rivera y yo, y recuerdo que una persona me hacía molado con Albert, que era compañero nuestro en muchas tertulias, como recordar a Seurico, ¿no? Perfectamente. ¿Cuántos gatos al agua y tal? Sí, porque él se tuvo que buscar la vida, ¿no? Se tuvo que buscar la vida, es verdad que tuvo un gran mérito, porque nadie le hacía caso, él venía a Madrid, porque en Cataluña TV3 le tenía vetado, todas las televisiones de allí, las locales, tal, y se tenía que venir a Madrid en programas diferentes para hacerse un hueco, ¿no? Es más, José Antonio, nos llamaba, y no me dejarás mentir, lo digo con respeto, nos llamaba, oye, mañana voy a estar en Madrid, ¿puedo entrar? ¿Me podéis hacer un hueco? Que no pasa nada, porque él se estaba buscando la vida en Madrid, ¿era así? Claro, claro, y eso es lo que tenía que hacer, dado que cerraban todas las puertas allí, pues se vino aquí, ¿no? Pero luego, después de ese avance suyo, yo recuerdo un día una conversación con él, una de esas tertulias, que le dije que me parecía muy bien que se presentara en Madrid, pero que siguiera, o sea, en Madrid, a nivel nacional, quiero decir, pero que se siguiera presentando por Barcelona, o sea, como candidato número uno por Barcelona, lo cual no es inconveniente para que seas líder del partido a nivel nacional. Para nada. Claro, entonces, eso yo creo que, bueno, tampoco pasa nada, pero lo hizo él, pero mucho peor fue después lo de Inés Arribadas, ¿no? Porque cuando has tenido un respaldo tan brutal, ¿no?, de la ciudadanía catalana, siendo el partido más votado, Polín, que es que esto hay que recordarlo, porque nos olvidamos ello teniendo en cuenta los datos que tiene el ciudadano, ¿no? Fue el partido más votado y, en un momento determinado, la persona que está al frente también se viene a Madrid, que, hombre, lo puedes hacer, pero claro, es reiterado. Y esto, yo creo que la gente en Cataluña, desde luego, pero probablemente también en todos los ámbitos, no sé, pero, claro, lo último, lo último de todo fue ese resultado espectacular que tuvo las elecciones generales y que, bueno, yo creo que fue la perdición de Álvaro Rivera, ¿no?, eso lo sabemos todos, porque debió pactar con Sánchez. Es verdad que pactar con Sánchez es duro y él decidió pensarlo así, ¿no?, ¿cómo voy a pactar con este tipo, no?, pero es verdad también que si hubiera hecho, nos hubiéramos evitado todo este lío que tenemos ahora tremendo, fundamental y terrible, de pactos con el podemismo y todo lo demás. Está claro, está claro. Oye, valórame, José Antonio, hasta donde quieras llegar, esa, bueno, pues de repente de estar tranquilo una temporada, dedicándose a su bufete con Villegas, que parece que les iba bien y tal, de repente, las últimas semanas o los últimos meses, la última vez que coincidí con él en la fiesta de un amigo común que presentaba un libro, uno de nuestros mejores economistas, que me lo encontré allí, esa hiperpresencia pública de Albert Rivera. ¿Tú crees que quiere volver Albert? ¿Desde tu experiencia en qué puede estar ahora mismo Rivera? Bueno, yo creo que su experiencia en el ámbito de la empresa privada no ha debido ser tan exitoso como consideraba que tenía que ser, ¿sabes? Hay una cosa que es fundamental, la empresa privada también hay que trabajar, o hay que trabajar incluso mucho más. No digo que él no trabajara, quiero decir que no por el hecho de que tú seas una persona conocida, te van a abrir todas las puertas, pues esas puertas hay que tocarlas, hay que llamar, hay que hablar. Hay que trabajárselo un poquito, José Antonio, es verdad. No, 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 y a veces ocurre, ¿sabes? Que uno piensa que, no, yo por el nombre que tengo y he sido lo que soy, pues vale, es que eso dura lo que dura, o sea, dura casi nada, ¿no? Después, como no seas, te viene muy bien, porque evidentemente como eres conocido te van a abrir muchas puertas, ¿no? Pero después hay que rematar en la tarea, y creo que ahí ellos no han funcionado bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a vida cuenta, fíjate una cosa, Eurico, que la gente que ha ido a la empresa privada y va bien, no tiene tampoco tanto interés en volver a la política, ni en estar, ¿sabes?, en primera línea de exposición, en programas, debates, y todo eso, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de la gente que entra en la empresa privada ahí se queda, y no les va mal, les va bien, en línea general. Y bueno, Álvaro Rivera, a lo mejor esa experiencia, no sé, no sé porque no tengo detalles, ni tengo datos personales y tal, él es un tipo listo, es evidente que lo es, ¿no? Claro que es un tipo listo y que sabe, en fin, cómo funciona la política, los partidos, la vida privada, la empresa privada, pero, bueno, tenemos todos que aprender de las nuevas tarjetas, porque no siempre, cuando llegamos a un nuevo puesto, pues vamos a vivir de lo que éramos antes, ¿no? Esto es así, generalmente, y bueno, igual él tampoco se ha adoptado bien, aunque yo tengo que reconocerle, pues es un tipo con mérito, ¿no? Porque es evidente que, habiendo cogido una organización que era nada en Cataluña, un sitio muy complicado, pues lo supo subir, ascender, y tuvo un resultado francamente bueno. Y luego él, en el ámbito personal, como tú bien sabes, pues también es una persona de un trato muy afable, lo cual tampoco es definitivo en la política. Está claro. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por tus análisis finos, 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 y que nos aclaran mucho el foco de lo que realmente estamos hablando, para no despistarnos con la hojarasca e ir a lo nuclear. Te envío un abrazo, José Antonio, cuídate, y hasta dentro de unos días. Lo mismo para ti y para todos los telespectadores. Un fuerte abrazo.